Hoy os traemos la nueva Conqueror 2.0. Dropshot ha sacado una nueva versión para invierno en donde nos la presenta con nuevos colores. Entre las características principales de esta pala os podemos decir que es una pala con forma de diamante, tiene mucha potencia, el toque es blando, aporta control y en la fabricación se fabrica mediante varias láminas compuestas de carbono y titanio y luego otra capa de corcho. El corcho lo que hace es que el toque sea más blando. Además incorpora en el grip un nuevo sistema de super grip en donde también tiene presencia el corcho, lo que hace es que tenga más absorción cuando sudamos con la mano y además reduce las vibraciones en el codo, con lo cual es muy bueno para lesiones. Como veis los cambios son principalmente estéticos, ha desaparecido el color negro principal en toda la cara y ahora incorpora más amarillo. La firma de Juan Martín Díaz se sigue manteniendo en la cara y además en el marco. Sigue teniendo los Aerotwins que son antivibradores para reducir las vibraciones y estas serían las características principales. Lo bueno de esta pala es que además viene de regalo, DropSol lo ha sacado con una promoción de una mochila muy resistente, muy robusta con los colores de la pala. Y ya sabéis, si queréis ver más vídeos de palas de pádel podéis suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video mi canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.